Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a repasar rápidamente la actualización que Rooks dará puesta en GT5 Online esta semana Y rápidamente nos dirigimos al casino y al entrar lo primero que nos vamos a dar cuenta es el nuevo coche que está en el podio esta semana Y se trata del Penumbra, este vehículo pero no el Penumbra que está en la calle sino el Penumbra que puedes comprar en Superautos San Andrés Este coche es especialmente caro y creo que me costó más de un millón de dólares, ya lo tuneé Pues me lo compré cuando se estrenó y lo tuneé y queda bonito y tiene un desempeño bastante bastante bueno Y esta semana recuerda que te lo puedes ganar con un simple giro de la ruleta Te voy a dejar un videito en la parte superior derecha de la pantalla para que sepas como es que puedes conseguir este coche un poquito más fácil Y hablando un poquito de las cosas que hay aquí en el casino esta semana Esta semana creo que tienes que tener un penthouse para poder acceder a este beneficio Pero te puedes acercar justamente aquí donde está la mesera Y te va a despachar cualquier botella que tú decidas completamente gratis en el transcurso de esta semana No estoy completamente seguro si es que tienes que contar con un penthouse para poder acceder a este beneficio gratuito Pues yo me pedí la botella más cara que hay que sería esta la de diamante creo que ahí dice No alcanzo a distinguir ahorita que edito pero ahí está y creo que esta botella si no me equivoco cuesta un millón Así que esta semana la puedes conseguir completamente gratis y pues bueno yo me pedí una porque ya me había comprado una Me gasté un montón de dinero no me acuerdo exactamente cuánto me costó pero esta semana la puedes conseguir completamente gratis Y pues ahí está ahí está para que te des este pequeño lujito esta semana Y por cierto un saludito ahí a los suscriptores que me estuvieran acompañando el día de hoy durante la grabación de este video Y era este Rebrutez, era Cristian y era este bueno el otro creo que no es suscriptor Nada más no los encontramos pero un saludito también bro Ahora pasamos a la sección de descuentos nos dirigimos a Legendary Motorsport Bajamos un poquito y nos vamos a encontrar con el Furia Este bonito vehículo que cuando se estrenó todos alucinamos con este coche Pues tiene uno de los frentes más bonitos y llamativos yo creo que del juego Especialmente porque tiene una como luz blanca ahí en el cofre A la altura del cofre y los faros y se ve súper bonito de dos millones a un millón y medio Eso sí me indicaba que tenías que tener completada la misión del golpe al casino como host, como anfitrión Así que pues bueno para que lo tengas en cuenta esta semana lo puedes conseguir con un gran gran descuento También aquí en Legendary nos vamos a encontrar con el Italy GTO Y este bonito vehículo yo ya lo tuné De casi dos millones de dólares a un millón cuatrocientos mil dólares Yo creo que está súper bien Este coche a mí me gusta un montón Yo me lo gané cuando estuve en la ruleta del podio aquí en el casino Y fíjate que me encantó muchísimo el tuneo y el desempeño que tiene también es increíble Digo no es mejor que el party en cuanto a velocidad punta pero es bastante bueno el coche Aquí también en Legendary yo creo que Rockstar ha dicho Sabes que hay que poner las mismas ofertas y ya no nos las complicamos mucho más Así que la vamos a mencionar rápidamente nada más Ahí está el Osset Lodge Swinger que no alcanza a ver el precio ahorita que edito Pero ya tiene tiempo que estaba en descuento Un poquito más abajo si te vas a encontrar con esta oferta de la semana Que sería el Entity XXR de poco más de dos millones de dólares a un millón seiscientos mil Está súper bien y me gusta muchísimo la estética del coche Aunque yo este coche no lo tengo nunca lo he manejado Y no sé si tenga un buen manejo te digo su estética me gusta muchísimo Pero el manejo jamás jamás lo he probado También te vas a encontrar con el Karin 190Z Y este vehículo ya estaba en descuento desde semanas pasadas Y también abajito te vas a encontrar estos otros dos vehículos Empezando por este Muscle Car Ese Muscle Car que se llama Lampada TV Series Y también 50% de descuento Y también te puedes encontrar al lado el Anis Sabestra con 50% de descuento Y también nos vamos a encontrar con el Rapid GT Classic Este vehículo me gusta muchísimo su estética Pero bueno también ya estaba en descuento Inmediatamente abajo te vas a encontrar con el Pegasi Torero Y tiene también 50% de descuento Que al igual que los demás que mencionamos rápidamente Ya habían estado en descuento semanas anteriores También te vas a encontrar con el Pegasi Infernus Classic El Infernus de toda la vida Y también esta semana lo puedes encontrar con un 50% de descuento Abajito con 50% de descuento igual El D-Class Mamba Este que se parece a un Cobra Y que te digo también ya había estado en descuento Casi al final Igual nos vamos a encontrar con el Benefactor Stingler GT Con 50% de descuento también Por si es que todavía no lo compras Y lo quieres agregar a la colección Y para finalizar aquí en Legendary Nos encontramos con el True Fate C-Type Con 50% de descuento Esta carroza de la muerte prácticamente Bueno ahí está por si todavía no la tienes Y ahora nos dirigimos a Superauto San Andrés Y aquí nada más nos vamos a encontrar un descuento Pero es un descuento que vale muchísimo muchísimo la pena Y se trata de nada más y nada menos que el Kuruma Blindado Este bonito vehículo pues que te digo es súper útil Yo creo que todos lo conocemos de sobra en el juego Pues es uno de los mejores coches blindados Especialmente si pretendes hacer misiones, golpes Te protege excesivamente bien de todos los impactos de bala Que te puedan hacer los NPC del juego Eso sí un misilazo no te lo va a soportar Pero cualquier impacto de bala Inclusive con la minigun Es bastante bueno para poder superar todas esas misiones Muy muy útil Y si lo estabas esperando en descuento Esta semana es tu semana Ahora nos dirigimos a Warstok a Chan Carry Y aquí nos vamos a encontrar con dos descuentos El primero sería el Thruster O mejor conocido como Jetpack Que tiene un gran descuento Eso sí creo que está más del 50% de descuento Pero la verdad es que yo es un vehículo Que no le veo así mucho mucho uso Mejor cómpratela Oppressor MK2 Pero bueno ya si te sobra muchísimo el dinero Y de verdad lo quieres Ya sí te recomendaría este vehículo Pero de otra manera honestamente no Y más abajito te vas a encontrar con el TM02 Canjali Y este tanque sí que se me hace un buen tanque Yo nunca me lo he comprado Pero me gusta muchísimo la estética del vehículo Así que soporta bastante bien Y es un poquito más rápido de recargar la munición El disparo, el misilazo Más rápido que el Rino El tanque militar, el clásico Es mucho mejor Y hace muchísimo más daño su cañón ese como Railgun Así que bueno Si no lo tienes es buenísimo este tanque Y este sí te lo recomiendo mucho mucho Y ahora pasamos a los descuentos en departamentos Negocios e instalaciones Y esta semana nos vamos a encontrar con que El ático del casino tiene descuento Honestamente no sé de cuánto Porque como ya lo tengo ya no me aparece Pues poder comprarlo Nada más me aparecen las mejoras Pero su adquisición y sus mejoras Tienen descuento en esta semana Así que si todavía no lo tienes Y pues bueno la verdad es que no sirve muchísimo el ático Más que no sé que tengas tu garaje Y a lo mejor el Blackjack quizá Pero de ahí en fuera no tiene mucha utilidad este ático Pero bueno si lo quieres tener Y lo estabas buscando en descuento Esta semana te lo puedes llevar con un buen descuento O hacerle alguna de las mejoras disponibles esta semana Y hablando de negocios que en realidad convienen en GTA V Online Esta semana Rockstar ha puesto al doble de dinero La venta de cajas El almacén de SEO Conviene muchísimo En realidad yo me he ganado millones de dólares Con este negocio Y te recomiendo muchísimo que lo hagas Además en la parte superior derecha de la pantalla Te voy a dejar un truquito Para que te vaya muchísimo mejor A la hora de consumar las ventas Y te lleves un buen de dinero Porque en realidad te conviene muchísimo Muchísimo dedicarle tiempo a este negocio Durante esta semana Así que bueno Júntate algunos cuantos millones esta semana Con este buen buen negocio Hablando de bonificaciones al doble de dinero y RP Esta semana nos encontramos con las misiones de última jugada La verdad es que yo no me acuerdo Si es que he hecho alguna de estas misiones Pero bueno Si alguien las ha hecho Y sabe que pagan bien o mal Pues por favor Coméntelo aquí abajo en los comentarios En las actividades de modo adversario Nos dirigimos también A las actividades de bunker Que también esta semana Te están dando bonificación al doble Un poquito más abajo La verdad es que yo no me acuerdo Si he hecho alguna de todas estas Que te acabo de mencionar Pero si sabes tú que pagan bien o que pagan mal Urbanización del lago Bindwood Y la carrera premium de esta semana Se trata de tarifa de congestión Ya sabes que este tipo de actividades Te pagan muy muy bien Los contrarlogs 100 mil Y la premium te puedes ganar 80 mil dólares Así que te recomiendo muchísimo que lo hagas Quizá yo el sábado suba estas actividades Para que veas que también son fáciles Relativamente fáciles de superar Así que pues bueno Suscríbete si todavía no lo estás Siempre que vengas al casino Recuerda pasar por tu bonificación Como visitante en esta zona del mapa Te van a dar mil fichas Todos los días De lunes a domingo Así que pues Caen super super bien Y si te gustó este video Ya sabes dale like Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco un montón Y ahora si que si Nos vemos en el próximo video Adiós